¡Suscríbete al canal! Empiezo contigo, Zori. Esto es la frase... ¡Corre tiempo! ¡Ahora! La... 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 ¡La roberta del muerto fue resucitada! ¡Tiempo! La roberta del muerto fue resucitada. ¡Tiempo! La troneta del muerto fue resucitada ¡Tiempo! La troneta del muerto fue resucitada ¡Tiempo! La corneta del muerto fue resucitada ¡Tiempo! Muy bien La cosa No te dirás de mí que te des igual a ti ¿Te pusiste botox? No, yo... ¡Yo me lo digo! ¡Tiempo! ¿Ya? ¿La corneta del muerto fue resucitada? ¡Tiempo! La corneta del muerto fue resucitada ¡Tiempo! ¿Sabes qué? Puedes quitarte el de allá ¿Sabes qué es lo que me pasa en este juego? Veo correr entre ustedes Una cantidad de saliva Y veo que aterrizan perfectamente en la boca del otro ¡Ey! Somos una familia, aquí compartimos hasta la baba ¡Mastro! Sí Ya te lo puedes quitar Pero muy bien tu dentadura, Adrián Un poquito espesa la saliva, ¿no? Pero muy bien Ahora sí, dame un... ¡Ah! Yurem, ¿cuál fue la frase? Este, la corneta del tuerto fue resucitada O sea, hubo una corneta y se murió Pero ya está bien Pues es lo que dijo Yurem, pero es Yurem O sea, también podemos confiar mucho ¿Cuál fue la frase que tú pasaste? La corneta del puerco fue resucitada Ah, bueno, ok No fue un tuerto Fue un puerco Un puerco Yo del muerto Ah, del muerto puerco, que estaba tuerto La corneta del muerto Imagínate eso Que fue resucitada Imagínate Sí, la corneta O sea, no me resucitó la corneta, el muerto, no No ¿Tú qué frase pasaste, Diego? Eso, la corneta del muerto Yo dije la trompeta La trompeta No fue la corneta Es lo mismo Es la trompeta Es que la trompeta es más grande A mí me llegó la trompeta A ti te llegó la trompeta del muerto Del tuerto ¿Tú qué dijiste? Algo así La trompeta del tuerto Del muerto Del muerto Tú regresaste al muerto Al trompezaste el muerto Y tú fue La trompeta del muerto es una encrucijada Es una encrucijada No tiene ni cercanamente algo parecido A lo que yo dije A lo que tú dijiste Que fue qué, Sori Pues no recuerdo La propuesta del puberto Fue precipitada Pues si es puberto De entrada Pues tiene que ver algo Con la trompeta O la corneta No, o sea Tampoco estuvo No, o sea 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 No, o sea